La innovación tecnológica garantiza en parte el funcionamiento de las embarcaciones de la empresa pesquera industrial de Mayagueque para aportar a la economía del país. El maquinista es como si fuera un mecánico, por lo menos el que yo tengo. Se preocupa bastante, bastante por el lío de motor y todo eso y siempre, hasta ahora siempre lo tenemos pilo. Nosotros estamos tratando de la manera de siempre sacar las embarcaciones que más problemas tengan para poder sacar el desarrollo de la pesca. Con la producción. Es verdad que tenemos pocos recursos, pero hay que salir afuera porque la empresa lo necesita. La empresa radicada en el puerto de surgidero de Batabano dispone de más de 60 embarcaciones para laborar en la plataforma marina del sur del occidente de Cuba. Nosotros contamos con una flota de 31 barcos de langostas, 14 barcos de la escama que se dedican a la pesca de lo que es pescado, 7 barcos de esponja, 2 barcos de cangrejos, 5 enviadas que son las que traerán a la langosta de zona de pesca de la industria y un barco de ayer. El déficit de piezas de repuesto pondera la sapiencia de los innovadores. Y en estos momentos nos encontramos montando alrededor de 6 motores nuevos a embarcaciones de nuestra flota con las que se garantiza un mayor número de producción y una mayor estabilidad de las embarcaciones en zona de pesca. La puesta en marcha de cada embarcación reconoce a la inventiva como otra forma de contribuir con la economía del país. Desde Mayaveque, Elvis Hill, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.